Cargo. Miren, yo quiero decirles que hoy estoy enfocada en la tarea principal que me encomendó nuestro gobernador Sergio Salomón. Y voy a seguir ahí enfocada. Ya llegarán los tiempos y si las encuestas, si la gente me apoya y si mi partido y la coalición dicen que avancemos, pues sin duda Liz Sánchez estará en la boleta en el 2024. Pero ¿sí le interesaría para la gobernatura? Todos los políticos tenemos un sueño, todos soñamos con eso. Y claro que Liz Sánchez también tiene un sueño. Gracias, chavos. Buenas tardes, gracias.